Hola 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 olorosos como están sean bienvenidos al canal y a este episodio de la fragancia del día hoy quiero traerles una fragancia que es el último lanzamiento de una casa de diseño de diseñador que ya tiene varias en esta línea pero que este año ha lanzado una edición parfum así que si te interesa vamos con la intro y con un buen café para entender mejor las cosas luego de ello vamos con la reseña la fragancia que les traigo hoy es de la como les he dicho de una casa de diseño y es de la casa de giorgio armani y esta es o pertenece a la línea de aqua dijon esta es la versión parfum que ha sido lanzada este año como ven esta es la caja una caja blanca muy similar a la misma caja de la versión anterior que es la edición eau de parfum esta es completamente blanca la única diferencia en este caso es que en esta parte de acá abajo tienen una parte sombreada en negro que dice parfum y en esta solamente dice eau de parfum pero ambas son cajas blancas y ambas han apostado por lo que son fragancias rellenables es decir por acá traen las instrucciones de uso para destapar y poder comprar el repuesto y rellenar solamente dentro de esta caja viene esta botella es la misma forma de las botellas de la línea de aqua dijon en la parte de acá abajo dice parfum y tiene un degradé de la parte superior en negro hacia el completamente transparente en la parte de la base una base ovalada la típica base de la línea de aqua dijon y tiene una tapa negra plástica que al igual que la anterior ya se han alejado de las tapas magnéticas que eran interesantes lo veí un buen detalle pero en esta casa ya no traen esa tapa descubre un atomizador cromado y vamos a atomizarlo para ir recordando y describiendo que nos trae esta fragancia espero que se pueda ver bien ok es un atomizador no muy amplio pero si tiene una buena dispersión pero si tiene un buen alcance es un chorro más o menos largo aqua dijon en su versión parfum ha sido lanzada este año 2023 también detrás de la nariz de el perfumista creador de esta fragancia alberto morillas que le ha sido encargado de hacer las reformulaciones y cada uno de los flankers de esta línea es como presenta acá o describe acá presentada en una concentración de parfum pertenece a la familia olfativa amaderada acuática y en efecto lo que se percibe a la salida que en su salida esta fragancia describe o tienen según la información que hemos encontrado notas marinas y bergamota de calabria esas dos notas pero en efecto que es lo que transmiten a mi nariz le transmiten una sensación de salida muy fresca pero es un fresco suave que se va para el lado cítrico sí pero no es un cítrico muy ácido es un cítrico medianamente dulzón y ligeramente amargo esa bergamota trabaja en el lado más pegándose al lado amargo ligero con esta mezcla con este dulzón esas sensaciones están presentes aproximadamente uno o dos minutos luego de esto empieza a aparecer esa sensación marina muy característica de la línea se va a un acuático marino entre la sensación de algas sal una alga salada ligeramente proteico también pero como digo son características de esta línea de acuadillo luego al minuto 8 aproximadamente tiene esta fragancia unas apariciones de algo ligeramente herbal y también medianamente aromático más o menos al minuto 8 como digo empieza pienso a hacer aparición la sensación que produce una nota que viene descrita en la siguiente fase esta fase de salida aproximadamente tiene unos 10 minutos jugando en mi nariz en esas sensaciones que he descrito y a partir del minuto 10 vamos a decir la fase de corazón empieza a hacer sentir las notas que describe que son romero y esclarea provenzal con geranio de borbón pero qué es lo que percibe mi nariz qué es lo que siento pues se mantiene esa base marina que es la estructura probablemente de esta composición y esa base marina se mantiene y se intensifica ligeramente esa parte medio como he descrito algas saladas se levanta un poco y también empieza a crecer la sensación verde que se sentía del romero esta nota ya empieza a sentirse claramente en esta parte quizás yéndose también para un lado ligeramente especiado tiene también unos toques o unas sensaciones ligeramente florales y aromáticas para el minuto más o menos 25 empieza a sentirse la acción al igual que en la fase de salida la acción de una nota que viene de la fase de fondo y empieza a sentirse un ligero inciensado ya para el minuto 40 o 45 aproximadamente la fase de fondo empieza a dejar sentir la acción de las notas que describe que son frank incienso y patchouli guatemalteco qué es lo que produce pues en efecto como decía la base estructural se mantiene esa parte marina acuática desciende un poquito sí y tiene un ascenso esa base incienzada esa parte incienzada misteriosa medio enigmática aparece y crece un poco en esta a partir de estos minutos 40 45 y también incorpora unos matices ligeramente verdes algo aromáticos y quizás un toquecito amaderado es lo que mi nariz más o menos percibe ya en esas vibras es que esta fragancia agota su vida qué clima es apropiado para esta fragancia pues es una fragancia fresca como he dicho de salida y la conceptualización casi de todas es una conceptualización de las fragancias más orientadas hacia climas cálidos esta no es la excepción más un clima cálido o medio llámese primavera perdón verano primavera y quizás hasta el otoño podría estarse usando de buena manera el momento más adecuado desde mi punto de vista pues es la mañana y la tarde para su uso sin embargo esas notas medio enigmáticas medio oscuritas del incienso podrían alargar su uso hasta una noche cálida sin problema qué proyección tiene ojo lo que les describo es de mi aplicación de mi uso y mi experiencia de uso esta tiene una proyección medianamente alta llámese alrededor de un metro un metro un metro y medio alrededor nuestro se siente la pueden sentir la gente que está al lado nuestro y esa proyección se mantiene por unas una hora y media al metro y medio y hasta dos horas a un metro a partir de ahí empieza a contraerse un poco para darnos una duración de unas cinco o seis horas fácilmente y unas dos horas más a ras de piel sin embargo yo lo he estado usando en temperaturas de más o menos 27 28 grados no es un clima extremadamente cálido pero en momentos en los que se elevaba la temperatura del ambiente o la temperatura corporal y empezaba en como a tratar de sudar se sentía nuevamente esa irradiación del aroma a esta fragancia lo cual es interesante cómo definiría yo a esta fragancia pues para mí esta es una fragancia que va en el orden de las sensaciones frescas acuáticas para el lado marino citrus especiada verde aromática y ligeramente amaderada en esas vibras es que podría definir yo el comportamiento aromático de esta fragancia qué ocasión sería apropiada pues yo la veo usándose más en ámbitos formales casuales llamas informales relax hasta sport por ende situaciones laborales iría bien que no sean de un corte muy muy elegante va para el trabajo de interiores o trabajo de exteriores no es una fragancia que a pesar de ser más o menos potente en su salida no molesta es un aroma que no llega a molestar y también situaciones más informales para el día a día para ir a la piscina a la playa irían muy bien una full party estaría bien también qué público la ve usándose pues considero que esta es una fragancia de orden versátil en el grupo etario al que se dirige desde los 20 años en adelante sin problema podría usarse fácilmente esta para found de acuadillo es una fragancia que no es innovadora pues no sigue la misma línea de la línea de acuadillo no se distancia tanto como probablemente en la absolu que si se iba un poquito alejándose de esta línea pero uno podría decir que al seguir esa línea tiene el éxito asegurado simplemente por el nombre que trae o por las composiciones que siempre han ofrecido que son buenas desde mi punto de vista pero más allá de eso en realidad esta fragancia destaca por esos matices que otorga medios frescos medios verdes medios de cierta manera aromáticos y algo misteriosos con esa incorporación del incienso que las montan muy bien sobre toda esta base acuática característica de la línea y que le dan o logran darle una profundidad una serie a una serie de sensaciones como densas un poco más potentes en realidad tiene una buena proyección tiene una buena duración creo que es una de las que más rinde en la línea al ser un parfum la duración puede ser buena pero a pesar de ser para found también tiene una buena proyección desde mi punto de vista o el comportamiento que ha manifestado en mí esta fragancia si me preguntas en a qué se parece a cuál de las acuadillo de la línea se parece creo que la interpretación que hacen en la presentación del frasco es adecuada pues considero que puede ser una mezcla de la una descontinuada que era esencia que lamentablemente no la tengo conmigo acá la tengo en perú y otra fragancia de la misma línea que es profumo entonces es esa mezcla del frasco de esencia era completamente transparente también y profumo tienes a ese frasco negro entonces la interpretación que hacen de ese degradé del negro al al transparente hace que uno pueda darse una idea de qué es lo que nos brinda esta fragancia es una buena fragancia si yo diría que es 80 por ciento esta esencia y un 20 por ciento de la profumo logran ese matiz al tener ese 80 por ciento de participación pues es un buen una buena emulación un buen recuerdo a lo que era esencia en su momento si no la has olido no conoces es esencia quizás este es el momento de que te acerques un poquito a comer el aroma de esta esencia muy interesante en las buenas y hacen una buena mezcla con esta profumo que también es otra de las buenas dándole un poquito más de poder a este parfum bien esto es lo que ha sido para ustedes acuadillo en su versión parfum espero que el vídeo haya sido de su utilidad y de su agrado y que les hago recuerdos si no se han inscrito al canal se suscriban hagan clic en la campanita de notificaciones le den like y lo compartan como siempre les digo cuídense mucho manténganse lorosos y nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias